Hola mi afición Lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar te invito a que dejes tu like, tu comentario allá abajo que lo estaré leyendo. Si vienes en busca del en vivo del día de hoy de Santos Laguna contra Monterrey, abajo en la descripción te estaré dejando un enlace con las instrucciones para poder verlo. Ahora sí, vamos con el video. Santos Laguna contra Monterrey, horario, canal, TV, cómo y dónde ver. La primera vuelta de los cuartos de final terminará en el partido entre Santos Laguna y Monterrey. Los guerreros no tuvieron ningún problema en superar el repechaje. Y ahora estén de regreso en la fiesta grande en busca de un nuevo campeonato del fútbol mexicano. Guillermo Almada ha trabajado con efectividad y es momento de mostrar esos avances en esa fase de eliminación. Por su parte los rayados no tuvieron su mejor cierre en la fase general. Ahora Javier Aguirre espera hacer que los regiomontanos aspiren al título, tal como espera la afición por la experiencia de su estrategia y la calidad de su millonaria plantilla. Las acciones de este enfrentamiento comenzarán a partir de las 21.05 horas de este jueves 13 de mayo en la cancha del territorio Santos Modelo. A los verdiblancos no les causó ningún problema el repechaje donde golearon al Querétaro y se instalaron en este partido, que es el más parejo en cuanto a posición en la tabla general. Los rayados terminaron apenas un lugar por encima de los guerreros. Además, estos dos equipos tienen su historia enfrentándose en rodandas de eliminación. Incluso a nivel internacional, desde que se ha visto las caras en juegos por el título de la Liga de Campeones de la Coca-Caf, ahora la pandilla espera poder demostrar una vez más que es uno de los fuertes candidatos al campeonato de este torneo. Para poder ver este partido tendrás que sintonizar las pantallas de Foxport 2 a través de tu sistema de televisión de paga, ya que ese será el único canal que cuente con los derechos de transmisión. Descarga la aplicación de Foxplay en cualquiera de tus dispositivos móviles, ingresa con tu cuenta de televisión de paga y mira ese partido a través de tu dispositivo móvil, donde quiera que estés, el jueves 13 de mayo a las 21.05 horas.